Música Pelucas artesanales hechas con manos duranguenses de mujeres voluntarias llevarán autoestima, seguridad y ánimo a personas con cáncer que han perdido el pelo a consecuencia de los tratamientos utilizados para curar esta enfermedad Empieza con la necesidad de la gente de tener una peluca, sobre todo las personas que están pasando por esta enfermedad tan terrible Hay campañas de donación, entonces se dieron cuenta que había bastante pelo, pero no sabíamos hacer una peluca Entonces se solicitó a unas personas que vinieron a capacitarnos la forma de hacer unas pelucas artesanales porque las pelucas son muy caras, son muy caras las pelucas de pelo natural Entonces estas pelucas artesanales están en la mano de cualquier gente siempre y cuando tengamos el pelo Es una manera muy sencilla, se hacen cortinas Se hacen cortinas, con el pelo se va, primero se selecciona el pelo, se separa por color, por textura los que son chinos, los que están teñidos, etc. Entonces ya que se tiene separado, se empiezan a hacer cortinas Una vez que se tienen bastantes cortinas Hay un material que se trae de la Ciudad de México que es una como licra en donde se le da forma para hacer como el gorrito que es como un resortito Entonces se le da forma al gorrito y entonces ahí se empiezan a coser las cortinas Pues una peluca artesanal no sale tan cara si tenemos el pelo porque el pelo es lo caro Más o menos pues alrededor de unos 300 pesos ya con todos los materiales si se tiene el pelo Por eso es tan importante tener el pelo Comparado con una peluca que he comprado en alguna tienda pues llegan a costar hasta 5 mil pesos Gracias